porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en pavos llegaron a perje de panfilia y ahí juan marcos los dejó y volvió a jerusalén desde perje siguieron hasta antioquía de pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento acabada la lectura de la ley y los profetas los jefes de la sinagoga les mandaron decir hermanos si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo hablen entonces se levantó pablo y haciendo una señal de silencio con la mano les dijo israelitas y cuantos temen a dios escuchen el dios del pueblo de israel eligió a nuestros padres engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en egipto lo sacó de ahí con todo su poder lo alimentó en el desierto durante 40 años aniquiló siete tribus del país de canaán y dio el territorio de ellas en posesión a israel por 450 años posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta samuel pidieron luego un rey y dios les dio a saúl hijo de quiz de la tribu de benjamín que reinó 40 años después destituyó a saúl y les dio por rey a david de quien hizo esta alabanza he hallado a david hijo de jesé hombre según mi corazón quien realizará todos mis designios del linaje de david conforme a la promesa dios hizo nacer para israel un salvador jesús juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de israel un bautismo de penitencia y hacia el final de su vida juan decía yo no soy el que ustedes piensan después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias palabra de dios te alabamos señor al salmo 88 responderemos todos proclamaré sin cesar la misericordia del señor proclamaré sin cesar la misericordia del señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna pues el señor señor ha dicho mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos todos proclamaré sin cesar la misericordia del señor aleluya he encontrado a david mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido lo sostendrá mi mano y le dará a mi brazo fortaleza todos lo que amaré sin cesar la misericordia del señor aleluya contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre él me podrá decir tú eres mi padre el dios que me protege y que me salva todos proclamaré sin cesar la misericordia del señor aleluya el señor esté con todos ustedes les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo después de lavarle los pies a sus discípulos jesús les dijo yo les aseguro el sirviente no es más importante que su amo ni el enviado es mayor que el que lo envía si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos no lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he escogido pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice que comparte mi pan me ha traicionado les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy yo les aseguro el que recibe al que yo envíe me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida vamos a pedirle al santo espíritu que prepare nuestra mente en nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra jesús nos enseña que no nos ha dejado solo que nos ha dejado al santo paráclito por eso les invito a que todos invoquemos esa presencia del espíritu santo el espíritu que da vida el espíritu que nos anima que nos reconforta que nos ayuda ahí donde estás te invito a que cierre tus ojos relajes tus cuerpos y hagas conmigo repitiendo esta hermosa oración santo y divino espíritu Llena nos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sea bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales Los saluda el padre de marco galví de venezuela un feliz día para todos un abrazo en la distancia hoy jueves día de gracia de bendición que el señor nos permite encontrarnos nuevamente me alegra mucho compartir con ustedes mis hermanos mi familia mis hijos en la fe me alegra mucho que dios nos haya regalado una oportunidad nueva para oír su palabra qué hermoso es dios qué lindo es dios que nos da día tras día esta hermosa oportunidad por eso démosle gracias a dios por la vida démosle gracias a dios en primer lugar por la familia a mucha gente sola nosotros con familia por eso debemos bendecir al señor y glorificar lo debemos darle la gloria a la honra porque él siempre está de nuestro lado miren hermanitos en este día que dios nos regale nos permite darle gracias ustedes y yo vamos a meditar la palabra de dios abre tu biblia no sea perezoso no sea flojo la palabra de dios no muerde no pellizca no pega corriente en la palabra de dios en la palabra de nuestro padre que nos anima que nos alienta quiero hacerles en este día una invitación ustedes saben que estamos en el mes de mayo mes de la santísima virgen maría mes en el que ustedes y yo debemos orar a dios por intercesión de la virgen maría por eso quiero invitarlos a todos a todos a todos a mamá papá a los hijos a los primos a los nietos a la mascota todo lo que tiene en la casa todos a todos a todos vamos a hacer el ave maría una ave maría una ave maría entre todos vamos a sumar mil ave marías que lo que hay que hacer vamos a hacer la oración de la ave maría usted graba a la persona que la está haciendo y la sirve en tu instagram en tu facebook y etiqueta arroba padre marcos galvis y vamos todos a orar a la santísima virgen maría si excedemos de mil bendito sea dios y nos faltan bendito sea dios la intención es que aprendamos todos a orar con cariño a nuestra madre del cielo y fíjense ustedes y yo escuchamos en el día de ayer con mucha atención como los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar la palabra de dios que un día recuerdan la palabrita de ayer la palabra de dios que un día que un día que un día y se propagaba por todos lados la palabra de dios se dispersaba la palabra de dios llegaba a muchas personas y hoy jesucristo en el evangelio nos da una una realidad nos enseña que ustedes y yo debemos recibir a los que cristo ha enviado trayendo la palabra porque porque aunque la palabra de dios cunda aunque la palabra de dios se propague si ustedes y yo somos oyentes olvidadizos y somos personas que no queremos que no queremos escuchar la palabra de dios que nos hacemos los sordos que nos hacemos lo que no es con nosotros entonces la palabra de dios no nos va a cundir y no aceptamos a los enviados del señor y jesús dice en el evangelio de hoy yo les aseguro el que recibe al que yo envío me recibe a mí para que la palabra de dios cunda para que la palabra de dios llegue a nuestro hogar a nuestra familia ustedes y yo debemos escuchar los enviados padre a cualquier enviado que vengan a cualquier enviado no jesucristo enseña que él ha enviado a los apóstoles y una de las características ya lo hemos dicho en esta semana pero lo voy a volver a repetir para que nunca lo olvidemos una de las características del enviado por ejemplo el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 21 como el padre me envió así los envío yo dicho esto sopló sobre ellos y le dijo reciban al espíritu santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados una de las características del enviado una de las características del que jesús envía es que por la acción del espíritu santo perdona los pecados por eso no podemos aceptar a cualquier enviado llega un pastor protestante falso y dice es que yo vengo en el nombre de jesús a ver usted fue enviado por cristo si usted se confiesa no entonces cómo va a ser enviado del señor como han sido enviados de cristo ustedes y yo debemos ser agradecidos con los enviados del señor pero no podemos equivocarnos es decir es que ahorita conecta por ejemplo la situación de pandemia ahorita aparecieron varios videntes diciendo que se está cumpliendo el apocalipsis y el mundo se va a acabar y el mundo se va a destruir y hay que convertirse el señor momentico 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 bájale 2 no se ponga en esa situación porque muchos falsos profetas han aparecido anunciando la destrucción del mundo muchos falsos profetas han aparecido anunciando que el mundo se va a acabar anunciando que hay destrucción anunciando que ustedes y yo este no vamos a morir y diciendo una cantidad de mentiras y la gente creyendo todavía entonces vamos a tener cuidado y vamos a oír a los enviados del señor y por eso quiero compartir con todos ustedes este evangelio que está tomado de san juan capítulo 13 versículo 16 repito san juan capítulo 13 versículo 16 repito evangelio de san juan capítulo 13 versículo 16 y siguiente para en la oreja oído al tambor búscalo en la biblia léalo conmigo por favor en aquel tiempo después de lavarle los pies a sus discípulos jesús les dijo miren después de lavarle los pies a sus discípulos jesús les habló nosotros podemos decir náguara jesucristo si era humilde usted sabe que es lavarle los pies a las personas tenerse que agachar y lavarle los pies es un gesto grande de humildad oye el judío cuando recibía a alguien en la casa cuando alguien era bienvenido cuando alguien era el huésped le lavaba los pies le perfumaba la cabeza ese era el recibimiento le tenía agua para que se lavara las manos y será la cultura y hacerlo significaba que era el jefe hacerlo significaba que era el que mandaba hacerlo significaba que era la persona que en ese momento dirigía a la casa organizaba jesús le lavó los pies a sus discípulos significa que les va a recibir y así como lo recibe de anfitrión les va a dar un encargo les va a hablar es como por ejemplo que usted vaya a visitar a su papá y a su mamá en la casa el que lo recibe es su papá el que lo recibe es su mamá y ese recibimiento lo hacen con alegría su mamá prepara la comida su papá pues se acompaña usted hablando bueno así como cuando usted va a su casa ese recibimiento lo hacen los anfitriones y esa era la forma de recibir pero cuando usted va a recibir cuando usted va a su casa donde está su papá y su mamá ellos tienen una palabrita para usted ellos tienen un mensajito ellos tienen un consejo hijo está esté alimentándose bien está cuidándose bien hija de la pelea con el esposo le doy una recomendación no se vaya tan tarde porque se le hace de noche es peligroso no corra tanto oye eso lo hace el anfitrión jesús le lavó los pies a los discípulos y les habló primero les enseñó un gesto de humildad por supuesto un gesto de sencillez pero también les habló ustedes y yo no podemos dejar de hablarle a las personas ustedes y yo debemos con nuestra voz comunicar el mensaje y ese mensaje por supuesto es la palabra de cristo ese mensaje por supuesto la palabra de dios ese mensaje por supuesto es lo que ustedes y yo debemos predicar lo que ustedes y yo debemos enseñar oigan escuchen yo les aseguro el sirviente no es más importante que su amo ni el enviado es mayor que quien lo envía si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos como el judío tenía sirvientes y tenía esclavo cuando no lo hacía el jefe de la casa mandaban a un esclavo y el esclavo era el que le lavaba los pies jesús tomó la posición del esclavo tomó la actitud del esclavo del trabajo que aunque era del jefe de la casa que aunque era de la persona que invitaba eso fue se puso a lavar los pies a los discípulos yo yo les aseguro que el sirviente no es mayor que el amo lo mismo que puede hacer el amo no puede hacer el sirviente en español ustedes y yo podemos hacer todas las cosas ustedes y yo debemos practicar el gesto de humildad del señor yo les aseguro que el sirviente quien era el sirviente el esclavo la persona que se compraba la persona que hacía lo que le mandaban el que estaba ahí para evitar cualquier circunstancia de mugre de suciedad estaba el esclavo limpia aquí limpia ya arregla aquí o arregla allá y ese esclavo era menospreciado era tomado en cuenta muy poco y eso dijo yo les aseguro que ese sirviente no es superior al amo y ese amo no es superior al sirviente si entienden esto serán felices si ponen esto en práctica serán dichosos que nos enseña el señor que ustedes y yo debemos practicar la humildad que usted y yo debemos practicar la sencillez que usted y yo debemos ser personas conscientes de que no podemos andar en la vida solamente mandando 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 y mandando mandando y mandando y mandando no ustedes y yo debemos andar en la vida también sirviendo también ayudando también colaborando también buscando la manera de ayudar al necesitado buscando la manera de ayudar al que no se puede valer por sí mismo es fácil en la casa mandar es fácil en la casa decir hagan esto hagan aquello y a veces nosotros nos creamos un caciquismo en la casa nos creemos los jefes nos creemos los superiores a todos y eso está mal hay cosas que ustedes y yo podemos hacer mami tiendame la cama con la pereza suya de no tender la cama mami sírvame la comida ya no le hicieron la comida porque usted no va y come porque usted no va y busca la manera de servir la comida a usted porque usted no va y ayuda para que la casa fluya de una mejor manera mamá papá hágame esto haga más que yo oye y es que los esclavos ellos son su papá o su mamá y usted que está haciendo hijos que no puede hacer nada si entiende que en la familia todos debemos colaborar seremos dichosos seremos felices la loza sucia la ropa sucia la casa sucia y los hijos sucio también porque ni se baña oye eso está mal está mal hasta bañarnos lo mandan los padres a los hijos si eso está mal el sirviente no es superior al amo pero el amo tampoco es superior al sirviente eso todos somos personas miren yo aprendí una vez les comento la experiencia estando trabajando aquí en venezuela en el campo una vez este me invitaron a comer a una casa y me llamó la atención lo mejor se lo he contado anteriormente un señor que tenía caballos vaca burros de cerro ganado pues y entonces nos invitó a comer a otro padre y a mí llegamos a esa casa cuando llegamos a esa casa me llamó la atención porque el personal obrero personas que trabajaban estaban comiendo con los jefes de la casa con la familia estaban comiendo todos y me llamó la atención porque en un momento el hijo estaba molesto y yo no entendía por qué y entonces nos sentamos a la mesa se sentó el hijo se sentó el papá y el papá adelante nosotros le dijo hijo debemos darle gracias a dios debemos darle gracias a dios y debemos tratar bien al personal obrero porque si no fuera por esa gente si no fuera por ellos nosotros no tuviéramos lo que tenemos y le decía hijo quienes son los que ordeñan la vaquita en la mañana quienes son los que llevan la leche a vender quienes son los que le dan el alimento al ganado quienes son los que están encerrando a la vaca y le dio una enseñanza al hijo y le decía ellos son iguales a nosotros vamos a servirles le sirvió la comida al personal obrero le sirvió la comida a los sacerdotes que fuimos y de último se sentó él con el hijo y decía démosle gracias a dios por estas personas que son las que nos ayudan que son las que nos colaboran qué hermosa enseñanza de recibir yo ese día qué bonita enseñanza de recibir yo ese día de una persona que era jefe una persona que tenía fortuna que tenía dinero le enseñaba a su hijo que gracias a esa gente pobre humilde y sencilla que consideraba el hijo como mano de obra y él consideraba como personas como seres humanos gracias a ellos habían logrado lo que tenían y así en la casa y así en la vida usted y yo no podemos decir yo soy el que mando por lo menos en la familia la esposa dice yo soy la que mando mi marido el que trabaja pero yo administro la plata no y entonces no puede actuar de esa manera debe decir mi esposo trabaja trae la comida a la casa trae lo necesario bendito sea dios le voy a ayudar a mi esposo lo voy a tratar con cariño lo voy a tratar con amor los dos trabajamos padre mi esposo no trabaja más que yo los dos proveemos lo necesario para la casa bendito sea dios que tienen esa oportunidad bendito sea dios que hay trabajo de los dos gracias a dios me alegra pero el servicio no hay que olvidarlo no hay que olvidarlo no hay que olvidarlo o el esposo que dice a mi esposo de la que limpia la que plancha la que lava ella le toca de su trabajo y cuando llegue el trabajo que ponga a hacer eso hay usted que está haciendo está pereciendo y el servicio suyo donde está el servicio está expuesto en la familia en el hogar jesús le quitó el puesto al sirviente y se puso a lavarle los pies que no le correspondía pero lo hizo con los apóstoles y les habló no es más grande no es superior nosotros somos iguales porque hay personas que se creen grandes porque hay gente que se cree orgullosa como un globo se infla dentro tienen puro aire por dentro están llenos de aire y eso está mal y el señor nos reprocha hoy el señor no se exhorta hoy el señor nos corrige a que no debemos actuar de esa manera aquí no debemos dejarnos llenar la vida llenarnos de aire que está haciendo tanto daño que está haciendo tanto daño a la familia si entienden esto no solamente lo entienden y lo ponen en práctica serán dichosos no lo digo por todos ustedes repito no lo digo porque todos sean así hay esposos muy serviciales a esposas muy serviciales a hijos que ayudan que colabora no lo digo por todos porque yo sé a quien he escogido por esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice el que comparte mi pan me ha traicionado les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy la traición a jesús la estamos cumpliendo cada vez que dejamos de prestar el servicio cada vez que cambiamos el servicio por la pereza cada vez que cambiamos las cosas de dios por las cosas del mundo estamos traicionando a jesús ustedes y yo somos servidores de la palabra no solamente al cura le toca predicar a usted también evangelizar que la palabra cunda que la palabra se salga por todo lado vaya por todo lado eso es misión suya misión mía esa es nuestra responsabilidad oiga pero hay gente que traiciona a jesús y ha dejado de escuchar el evangelio ha dejado de orar ha dejado de leer la biblia ha dejado de escuchar la santa misa ha dejado que lo que queremos con esta situación que se ha presentado que nos cierran la iglesia bueno les proponemos a ustedes hagamos una ave maría una ave maría queremos mil ave marías entre todos una ave maría colocan en las redes sociales a tu hijo a tu hija y me etiqueta arroba padre marcos galvis para que otra gente para que otras personas para que entre todos hagamos oración para que ese sea el inicio del que la palabra vaya cundiendo yo les aseguro el que recibe al que yo envíe me recibe a mí y el que me recibe a mí y recibe al que me ha enviado jesús dice yo tengo unos enviados como comenzamos el evangelio yo tengo unos enviados y esos enviados hay que recibirlos vamos a recibir la palabra de dios vamos a recibir el mensaje vamos a recibir ese mensaje que la palabra nos tiene y escuchen en este tiempo de en mayo los invito a que hagamos el santo rosario a la santísima virgen maría hagamos el santo rosario la santísima virgen maría y ese santo rosario lo vamos a hacer en familia vamos a hacerlo en el hogar vamos a hacerlo todos padre pero es que las personas que dicen yo no sé rezar el rosario buscan youtube santo rosario padre marcos galvis y con mucho cariño lo hacemos acompañados lo hacemos con ustedes para que este santo rosario sea la oración sea la apertura al inicio de la fe debemos escuchar al señor y al señor lo escuchamos a través de los profetas que no nos quedemos sin hacer el rosario que no nos quedemos sin orar que no nos quedemos en la casa sin servir que no nos quedemos en la casa sin ayudar y que podamos ser portavoces de ese mensaje de nuestro señor jesucristo y que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana adiós mediante hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo i i